Disfruta partidas como esta y jugando conmigo todos los días en vivo en la plataforma morada. ¡Voy Charipoción Pau! ¡Voy! 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 ¡La escuché! ¡Voy! ¡No! Mataron el agua, mataron el agua. Todos tienen que ir con poción. El que no vaya con poción no tiene huevos. Yo no tengo huevos, yo perdí mis huevos en la guerra, no tengo huevos. ¿Qué otro fuego hay? Es que Chandelure no es rojo, pues. Sí, es fuego. ¡Es fuego! ¡Pero no es rojo! No es color rojo. Tiene que ser todo rojo. ¡Y Fallon Frey tampoco es rojo! ¡Sí! ¡Mira que es rojo! ¡Mamonte! ¡No seas mamonte! Todos poción. Mira, Fénix, otro Mati... Están haciendo... ¡Todos poción! ¡Ya! 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 No importa si la cal es buena o mala, hay que seguir la cal. ¡Hay que seguir la cal! Ahora, ¿quieren el jungla? ¡Todos con poción! ¡Hay que seguir la cal! ¡Ya! ¿Querían trolear? Voy... ¡Yo voy a ir jungla! ¡Mira! 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 Otra vez. No saben... No saben lo que estamos cosiendo. No saben. De manera de trolear. Los mierdas. Pues es esto que igual el... El pájaro sado depende de hueviado. Pegarlo más que nada porque es un poco lento. ¡Vamos la mentira! Gamble Fly es como lo apretas ahí y ya caíste. ¡Pua! Aquí nos dicen la línea del Last Hit. Aquí nos dicen los Momos. Recuerden que es un equipo de Leyte. No tienes pesas, ¿no, Mati? No. Ahí tiene pesas. Mira el ojito. ¡Anda chincaro! ¡Anda chincario! Ahí llega. Oye, aquí hay Magallanes. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Talabue! ¡Ah, me robé el de abajo! ¡Uy, casi lo robo! ¿Qué pasa, malditos? ¡Va, va! ¡Va! ¡Nada que salga! No, sí. El Knight se me cago. Además, se acaban casi todos los ninos. ¿Sí? No importa, tenéis poción. Tenéis poción, tenéis poción. Sí, 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 pero no tengo botón de escape. Tengo que acordarme. El botón de escape no te da vida. La opción, sí. Me cayó esta wea de juego. ¡Naaah! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Nooo! ¡Recógela! ¡Oy, mía! ¡Volví! ¡Volví, gamers! ¡Ay, verdad que tengo poción! ¡Vamos, la poción! ¿Cómo me salvó la poción? La poción MVP, eh. Yo te extraño un full healer acá abajo. Ya retrocede nomás. Voy a sacar la jungla y te voy a ayudar. Ay, no puedo sacar nada. Bien, bien, bien. ¿Hemos dominado en la tome? Sí. Soy una tapa de olla. Ah, suéltame, suéltame, chancho. Oye, están buenos dominadores. ¿Por qué no bajan y jugamos en línea 5 con el token? Ya no podemos jugar acá abajo. Es imposible. Vale, vale, ahí vamos. Bueno, vamos. Pero vamos primero al centro. Qué humilde que es el ma, tío. Yo morí, eh. Está centro de derecha. Ya. Mati también. De ahí tengo ni la jungla, voy a ir para allá. Nah, no podía hacer nada. ¿Con cuál juega mejor el Fly? ¿Con Flameshards o con...? Flameshards. Flameshards. Llegó, llegó. En el momento que le engamos quiero fuego, mamá. No, weón. Me agarra el mago y cae. Deberíamos agalar, ¿no? Ellos tienen dos de hielo y somos fuego. Sí. En action. Por favor por favor, por favor, por favor. Deja devolucionar, weón. ¡Seguese! 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 Si no salieron mis buffos voy a sacar los rabios para ver si tengo el ult. No, también necesito evolucionar Lo está empezando a machado Hacemos la nueva Uy, ya Uy, bueno, no puedo Uy, buen fire, bueno Voy a hacer el support No, pero ¿por qué le hizo auto-llema eso? No, no, para atrás, para atrás Lo voy a iniciar, pero se lo que sé es voltear Ya Ya, baterás, zorro Cabros, cabros Bien, bien, bien Fireteam Que caliente Empecé el late Empecé el late Empecé el late game Proceder Voy con Finta Dejame tener la ulti Fenix Voy a tirar los fires, blamers Inicié con lo de bueno Si, ellos tienen que acercarse para terminarlo Si Llamers, Llamers, Llamers Llamers, Llamers Bueno, pero el control no me pesca Que gole, Unite acabo de usar Llegó el macho No Corre, corre Ivan, corre Ivan No, Llamers No, se me cayó la wea Se me pegó el juego Se nos pegó a todos A todos nos posolimos A mí no se pegó, eh Chileno Tiene que hacer una guadena con ese chileno Porque me pasó la misma mierda Todavía no se me pasó Estoy en dos mea guadena Bueno, cada quien anda como fue Esa no es culpa del juego, Mati Chileno Me estoy quejándome de mi PC nuevo Messi en esa liga está jugando en un jardín infante Es que uno va a meter gol ¿Qué? Es que es el gol de Messi Sí Va a batir todos los récords del mundo en esa liga No, va a saltar arriba No, corre Ivan, corre Ivan Vuela, vuela Vuela, vuela Para romper el medio O sea, arriba Ehhh Ah, pero van a romper el con cero Ahora sí Vuela, 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 vuela Fue un lodo, guan Uy, la conexión Fue un lodo La conexión está bien crispy Uy, siguen jugando arriba A ver A ver A ver No, no No había que ver nada No había nada que ver por ahí No había nada que ver por ahí Objetivo arriba o vas abajo, defendemos Eh, arriba Arriba, arriba Pasa el objetivo arriba Sí, pero Ya, voy para Ya, bueno, mira, igual ahí ¿Cómo andamos, Orgat? ¿Todo bien? No estoy tratando de defender Uy, bueno, sí Igual tenemos ultis acá arriba, así que En el reculeado me pasó lo que es nuevo, ¿verdad? Sí Estoy también así Ya descendimos, sí Bueno, los cabros ¿Quién le estáis, Fanny? Eh, nivel 13 ¡No me crees, no me crees! ¡No me crees! Está pegando galeta Bien, bien, bien Bien, bien ¡Sí, que hace! A ver si podemos sacar el 13, ¿no? Y Nate no volviendo callando La desafío Me cago Un manso Teleport se pegó mi chari, bueno Sí, bueno, está igual En unos pasos de la teamfight En el recule Estamos piola O sea, voy a pensar que ellos están igual que nosotros Porque si no... Ayayay Yo creo que sí Deberían de Deberían de Mira, es que los cabros son de Conce igual El Potizar es de Conce Entonces tiene que estarle pasando el mismo cabrón Pero, Wal, ¿qué pasó? El Iván con la anti-pitch El Iván con la esquizofrenia No, no hay nadie a los buchos Mira, mira ¿Dónde salió? Un gato Dale, Iván, la heatea Puta, Iván Esperame un poquito Ya Espere, señora Mati Señora Mati? Señora mamá de Mati Sí, por ¿Hay nadie ahí? No Gira, 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 gira ¿Los giró fuego? No Ese Mati, yo entiendo tu lenguaje No, no hay nadie ahí No hay nadie, weán Probablemente estáis como... Como acá A ver No hay nadie ahí El Iván podría meter puntos Eso te da, ¿no? Uy, me dio un tiro Me dio un tiro, me pongo un tiro Está para carriar la nitens Está notando el mamo Está notando el mamo No, me cago en Lucario ¿Sales? ¿Qué? ¿El nitens? ¿Puedo matarlo? El macho está ahí El macho está dando vueltas Cuidado, no se queden juntos, no se queden juntos No se queden juntos No No Weán, había apretado Fint y se me lagué el juego Weán Weán, si se lagué es muy fuerte, que bueno Voy a matar a la nitens, yo El charro debería agarrar esta pura parte Un par muy separados para aprovechar la ulti ahí Sí Venga Ah, pero vais a matar uno, ¿no? No, no Ah, pero el chando está ahí, el chando está ahí No lo están haciendo Weán, se agilio careta con la budi No se No las noches es Vayamos juntos edenix No sé si voy a sacar los minions, caray El problema es que aún lo estamos perdiendo, nos notaron Calidad arriba Intenta hacerlo, Maty, el Rea Coaza DEMOLE AL RAY YA VA A HACER LA WEA DEMOLE AL RAY LISTO YA ULTI SHOW CON TODO Uff Tengo que usarlo para matar al macho El macho ya no tiene ulti Oye nos quitaron todos los escudos WEFENDER Que alguien vaya al medio Que alguien vaya al medio defender por favor Yo tengo escudos voy a ir a matar 50 Ya pero otro que vaya al medio Otra vez se pegó Uy la conexión esta terrible Uy Vuelvo en un cacho Un chat del quiche A ver vamos a ver si Ganamos si no No se Pero el juego me trolleo al final Como se pegaba al final Si caminamos No si lo si Voy a preguntarle a esto Team fuego Team caliente Fueron por los sim que me di al final o no Dale chicos Besos en susanos Adiós 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 Adiós